¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Selección Mexicana? Hace unos instantes estábamos platicando de que le den a Jimmy las gracias. Esa volada que escuchamos ayer. Que aseguran, a mí lo que se me hace grave es que con colegas lo aseguran, Estef. Que ya está implementándose el plan B, que es la llegada de Yardine al... No, porque, bueno, fuentes cercanas a eso, justamente ayer desmintieron lo de Yardine. Dijeron, no, 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 no. Él está metido con América y por ahora no hay y todavía me parecería, o sea, me parecería un plan B más platicable, más viable, lo que hemos dicho de Almada, ¿no? Esa es la lógica. La lógica y un plan... Pero, bueno, aquí el fútbol mexicano es el sabor del momento, es decir, el técnico al que le haya ido mucho muy bien este semestre o en el último año es el técnico que automáticamente tiene... ¡Ah! ¿Cómo pasó con Coca? ¿Qué sirve en Anselmi? Sí, no, no hace falta, no hace falta, sí estamos bien. Pero, como pasó ahí, entonces, la verdad es que sí, o sea, Diego Coca termina sin trabajo después de lo que pasó del papelón de selección mexicana y entiendo que la derrota con Estados Unidos... Después de dejar a Tigres, o sea, ¿cómo deja a Tigres? Vaya, yo no digo que no tuviera argumentos, pero sí deja a Tigres con, bueno, ahí se ven, ¿eh? Gracias, y, o sea, él medio arma el equipo, manda a traer un par de jugadores y, oye, ¿no quieres venir a selección? Bueno, bye. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Steph? Que somos tan... Bueno, no son ingenuos, pero todos somos parte de esta tragedia nacional, poniéndolo de alguna forma en cuanto al tri, porque se siguen solapando, o sea, esperamos resultados distintos... Haciendo lo mismo. ...acciones similares. Una y otra. Otra vez topan con la misma, la misma, la misma, y no hacen nada, de verdad. Es que yo, hay responsabilidades compartidas y nos gustaría escucharlos y que nos escriban a nuestras redes sociales, en un momento más se las compartimos, pero hay responsabilidades compartidas. Ni todo es Jaime Lozano, ni ninguna culpa tiene Jaime Lozano. Es decir, Jaime tendrá la responsabilidad, puntualmente, de algún movimiento, el no meter al piojo al varado, lo que decíamos del chiquito Sánchez, y aferrarse a lo mejor a alguien como Charly Rodríguez. En fin, ¿no? Esas variantes podrías decir, bueno, bueno, ok. Pero en realidad, la culpa de que Santiago Jiménez no metiera la clara que tenía que le pone Luis Chávez, no es de Jaime Lozano. La culpa de que Orbelín Pineda no cobrara bien el penal, no es de Jaime Lozano. O sea, hay otras cosas puntuales. Y la culpa de fondo del fútbol mexicano, tampoco es de Jaime Lozano. Así como tampoco son los intereses de la CONCACAF, que ya están muy por encima de la Liga MX, en donde la prioridad es jugar League Cup, no jugar Libertadores. Y entonces la CONMEBOL apelando a, ok, yo podría dejarte jugar mi torneo, que es el mejor a nivel de clubes del continente, pero la comercialización de los derechos televisivos van conmigo. Ay, no, pues entonces a mí no me sale, dice la CONCACAF, y ni tú ni yo. Entonces la CONCACAF le dice a los equipos mexicanos, no. Pero ¿qué equipo crees del norte de América que sí va a tener la oportunidad de jugar una Copa Libertadores? Por supuesto que el Inter de Miami. El Inter de Miami, porque a Messi se le pega la gana, porque Messi quiere jugar, y entonces ahí los derechos de comercialización, ahí sí tendrían una posibilidad de negociar. Y entonces la MLS está mucho más cerca de tener este nivel de competencia que la Liga MX. Curioso, se le ha salido por la culata a la Federación Mexicana. Y otra cosa, que se están acomodando los astros, o yo no sé qué se está acomodando de forma curiosa, Steph, es posible que Estados Unidos, Canadá y México queden fuera de la Copa América en la primera fase. En fase de grupos, es muy factible si se dan... Si Estados Unidos no gana, Panamá hace lo propio. Si Canadá no gana... Bueno, lo de Estados Unidos de ayer... Es de preocupar. Fue un quitarriza, sí, importante. Porque Panamá ya le... ¿Te acuerdas que en varias Copas Oro Panamá ya les había dado el calambre y por X y Z empataban en el último minuto y se iban a penales? Panamá en las Copas Oro, ¿te acuerdas aquella...? ¿Qué fue? No sé si fue cuartos de final o semifinal donde en el vestidor... También el sustito que tocó, ¿no? Sí, pero que Panamá se siente robado y en el vestidor sacan una manta, un desplegado casi casi diciendo nos robaron y eso contra México. Es un partido cuestionable, por lo menos para el análisis. Entonces, Panamá ya tiene esta espina clavada de que o con Estados Unidos o con México en la zona se ha sentido robado en más de una ocasión. Digo, esto no tiene propiamente algo que ver con el partido de ayer. Ahora, sí, porque es conmebol. Ajá. Sino de que tienen ya como esta encomienda de ahora, tengo que ser... Tengo que ganarle a Estados Unidos, tengo que ganarle a México, tengo que... O sea, ya lo hicieron y ahora Canadá, si no hace lo propio y México lo mismo, pues están a nada de quedar fuera de la fase de grupos los que van a organizar el Mundial del 20-26, sería justicia política. En el único torneo relevante que tienes aquí al Mundial. El único torneo importante... O sea, si lo planteas como... Es ridículo. Sí, es ridículo. Es ridículo. Vamos a ver, entonces, la selección mexicana, Hugo, está obligada a ganar el próximo domingo contra Ecuador. Lo decíamos, el partido lo vimos en la redacción este miércoles y nos dejaban buenas sensaciones el primer tiempo contra Venezuela. Creo que México tuvo varias llegadas y demás, pero Venezuela tuvo una llegada que fue la de Rondón que termina un disparo cruzado pegando en la base del poste y con eso fue más que suficiente para dejar en evidencia lo blandengue y lo limitada que es la última línea. ¿Qué? Y después sale uno de tus mejores hombres como lo es el cachorro Montes. Y ahí se va el traste todo. Pero el cachorro... A ver, es que Jaime tendría que haber tenido un plan ahí, sí, un plan B. Desde antes de que tú dieras a conocer los cinco jugadores cortados de esta copa, tú sabías que el cachorro estaba en duda, sabías que el cachorro no venía bien físicamente. En esa lista de cinco cortados, ¿cuántos centrales se fueron? Dos. Dos centrales. Y habilitaste al que va de lateral y llevas a Reyes. Reyes, pobre hombre comodín. El problema, o sea, te creo que, bueno, se desacomó la defensa, ¿no? Fue algo importante. El problema es que el Bocha Batista, técnico de Venezuela, se da cuenta cómo le están comiendo el mandado y lo único que hace es ajusta en el medio campo, mete un hombre más y ese es el tema con Jimmy. Jimmy no se entera ni por acá qué fue lo que sucedió, qué ajustó al rival y siguió jugando igual y le comieron el mandado en el segundo tiempo. Y nada más porque Venezuela se echa unos, bueno, bastantes metros para atrás, si no yo estoy seguro que México no se arrima la portería ni de chiste. Yo sí concuerdo con algunos análisis de compañeros del gremio que dicen que Jaime a lo mejor no tiene la experiencia suficiente para selección mexicana. Sí, puede ser. A mí no es que se me haga un mal técnico, no, pero sí es un técnico que en realidad tiene poco tiempo, tiene poco recorrido, por así decirlo, ¿no? Pero había cosas evidentes, Steph, como el tema de... Cosas evidentes. ...lo del piojo. Sí, el piojo al varado tendría que haber entrado. Sí, sí, sí. Inexplicable. Pero a ver, vamos a suponer, sí, a Jaime le pueden comer los nervios, la inexperiencia... En la banca de sus auxiliares. Varias cosas, pero que entonces justamente a eso voy. ¿No debería tener, Jaime, alguien de fútbol con más experiencia que lo arropara, que le hiciera ver, oye, Jaime, no, no. Yo no, repito, yo no, no, o sea, sí conozco a su cuerpo técnico porque lo tiene desde el proceso de Juegos de Tokio. Pero pueden ser amigos desde niños, eso no importa. Pueden ser amigos desde niños, pero no es gente de fútbol. El problema es que el que ve el tema fútbol es Duilio Davino y con todo respeto Duilio Davino podrá ser o pudo ser un buen futbolista, pero como directivo o como presidente o director deportivo de selecciones nacionales le queda enorme, enorme. Sí, sí. Él debió haber dicho en un principio, oye, Jaime, yo creo que lo conveniente es que en tu cuerpo técnico incorporemos de forma inmediata a fulanito de tanto. Pero es que se supone que, a ver, si bien no iban a estar en el cuerpo técnico, sí iba a tener nombres que lo iban a asesorar y apapachar y resulta que siempre fue una payasada. Ese fue un humo. Pero es que sí se dieron cuenta de que faltaba gente que arropara a Jaime, sí se dieron cuenta. Pero la volta les decía, ¿cómo demonios me vas a poner a decirle así? No sé a qué juega, o sea, no me han invitado ni siquiera a ver un entrenamiento de Jaime Lozano. Bueno, eso sí, completamente. Y luego cuando Jaime Lozano queda de verse con Javier Aguirre en España, el que llega es el auxiliar, el japonés, a ver a Javier Aguirre y no llega a Jaime. Y eso entonces lo de Javier Aguirre ya queda muerto, ¿no? Pues, o sea, Javier Aguirre todavía hasta antes del arranque de la Copa América que era donde ya debía haber estado en la Copa América, estaba viendo los toros. Si Javier Aguirre ya no llegó aquí para esta Copa, bueno. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, Hugo, pero regresaremos con mucha más información del fútbol internacional, de automovilismo, de béisbol, y tendremos por ahí algún enlace con el señor Pablo Carrillo, pero esto más adelante en el programa. Hacemos una pausa,